A mí me parece que de tanto en tanto hay que recordar cuál era el sentido del sábado porque sobre este tema del sábado yo he visto que hay como tres errores que se cometen. Por una parte tenemos gente como los adventistas que creen que nosotros los cristianos tenemos que seguir guardando el mandamiento del sábado y que por consiguiente el día de descanso, el día del culto, es el sábado y que cometemos un gravísimo error los que afirmamos que el día del Señor es el domingo. Ese es un error que se comete con respecto al sábado. Otro error que se comete es creer que el tema del sábado era un tema únicamente para los judíos, era una ley que ellos tenían pero que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y el otro tema del sábado, el otro error grave que yo veo que se comete con el sábado es cuando la gente cree que todas estas exageraciones y todos estos preceptos, más que preceptos, toda esa especie de amargura que tenían los fariseos con respecto al sábado, pues era únicamente un problema de esos fariseos. Entonces tenemos tres problemas con respecto al sábado. El tema de gente como los adventistas que dicen que el sábado tiene que ser el día de precepto. Hay gente que cree que el tema del sábado es sólo para judíos y gente que cree que los reparos y las acusaciones de los fariseos eran únicamente en aquel tiempo. El tema del sábado en realidad es muy hermoso, es muy bello. Y hay que saber comprenderlo. La palabra sábado en hebreo está relacionada con el descanso. ¿Pero qué significa ese descanso? Esto es lo que no entendían precisamente los fariseos. Ellos no entendían lo que quería decir eso del descanso. ¿Exactamente qué era lo que no entendían? Mira, lo que ellos no entendían era que el descanso no consiste simplemente en la inactividad. Que descanso no es simplemente dejar de trabajar. Por eso pretendían aplicar su modo de pensar con respecto al sábado. Querían aplicárselo a Cristo. Entonces, si los apóstoles, por ejemplo, estaban frotando unas espigas para tratar de comer, de llevarle algo al estómago, entonces ya están trabajando, ya rompieron el sábado. O lo que aparece en el Evangelio de hoy de San Lucas. Si van a curar a alguien, si Cristo va a curar a alguien, está trabajando, dañó el sábado. Para entender el sábado hay que entender qué significa descanso. Y hay que entender que la clave de ese descanso está en unirse, en gratitud, en alabanza y en gozo con el Creador. Dicho de otra manera, que la vida humana no es únicamente una rueda de producir, consumir y distraerse. Que la vida es mucho más que eso, que trabajar y comprar y pasarla bien. ¿Y qué está por encima de la rueda de producir, consumir y entretenerse? ¿Qué está por encima de eso? Por encima de eso está, que descubras quién te creó, cuánto te amó. Que descubras en el Señor tu alegría. Que descubras en Él, en Él, descubras el verdadero amor. Es decir, que este descanso no es simplemente parar como un muerto. No es el descanso de la muerte. No es el descanso del budismo, paró el sufrimiento, ya se acabó. No es únicamente parar el sufrimiento, parar el trabajo. ¿Sabes a qué se parece? Se parece a la persona que va a visitar a su amada, por ejemplo, y quiere verla, y le hace falta. Y finalmente la encuentra y cuando la ve, descansa su corazón. Es decir, que el descanso, el verdadero sentido del sábado, es el encuentro gozoso, el encuentro gozoso del amor. Ese es el verdadero sentido del sábado. El encuentro gozoso y agradecido del amor, que le da sentido a todo el trabajo, que le da sentido a todo el esfuerzo. Es el descanso que le da sentido a todo lo que has hecho. Es el encuentro que le da sentido a todo lo que has hecho. Por eso dice hermosamente en uno de sus escritos de la trilogía sobre Jesús de Nazaret, dice el Papa Benedicto, ya fallecido, dice, es que Él es nuestro descanso, Jesús es nuestro sábado. Entonces el sábado, el verdadero sentido del sábado no es parar simplemente, es encontrarse, encontrarse con tu sentido, encontrarse con tu Creador. Por supuesto, que hay que cesar la rueda, hay que parar esa rueda de simplemente divertirse, divertirse, comprar, comprar, trabajar, trabajar. Para la rueda de la diversión, para la rueda de la compra y la compra y la compra, para la rueda del trabajo, párate y redescubre quién eres. Y eso lo redescubrimos en Cristo y por eso Él es nuestro sábado. Y por supuesto, eso explica todo, eso explica por qué el tema del sábado no se queda en el pasado. Eso explica por qué el error de los fariseos no es sólo de los fariseos. Y eso explica por qué nosotros el día que tenemos que celebrar es el día del triunfo de Jesucristo, porque Él es nuestro auténtico descanso y que a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén.